Música No porque traigo Miguel, piensen que soy abusivo No piensen que soy muy grande, tampoco que soy chiquito No creo que pierda Música Por lo que quiero, yo soy mío Música Traigo mi cuerpo tampoco, número uno, dos y dos Música Un poquito de la paria, un poquito de la paria Música La gente te anda alejando, la mayoría son pelones Y con la gente que crece Música Son amigos y pulones Música Las nubes no nos asustan, siempre la traen en sus manos Música 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 También por lo alimentado